Que es la economía y por eso vamos a charlar con Hugo Vázquez, que es economista, ex auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Hugo, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás Nico? Buen día, un placer. Bien, muy bien, muy bien, lo mismo digo. ¿Qué despiole que es todo, o no? Sí, hay algunos despioles en la economía. Por supuesto que, bueno, son días complicados. Bueno, pues, fundamentalmente en materia, yo te pondría dos variables que deberían, debería, debería prestársele mucha atención, inflación y dólar. Hoy tenemos una, un dato de inflación realmente muy preocupante, septiembre, digo, que está terminando en los próximos días, sigue dando un número muy elevado, además del último dato de julio y de agosto que tuvimos con inflaciones realmente muy altas. También en septiembre, me preocupa mucho lo que está pasando con alimentos, fundamental, productos frescos, el dato de inflación de alimentos en septiembre realmente es más que preocupante, va a estar por encima, holgadamente por encima del 6%, te diría más cerca del 6,5% el dato de inflación de septiembre. Y el otro tema es el dólar, dólar, vos sabés qué, bueno, finaliza el Ministro Massa, planteó la finalización del dólar soja de este dólar, generó para que el campo liquide. Sin ningún margen para estirarlo porque parte de la eficacia de la medida estaba en que esta vez no había más que este mes, digamos. Absolutamente, lo decís perfectamente, parte de la eficiencia de que este instrumento tuviera el éxito que tuvo porque se liquidaron 6.000 millones de dólares en concepto de exportaciones de soja para adelante. Pero además, te pongo otro dato, si se hubiera estirado o si se estirara hacia adelante, te impactaría en el precio del maíz y del trigo, es decir, en el precio de la carne y el pan. ¿Por qué? Porque obviamente la soja, un dólar de 200, empieza a competir mucho más fuerte con el trigo y el maíz. El maíz, vos sabés que se hace carne, se transforma en alimento para la carne, para el ganado, y el trigo es el pan. Con lo cual, si continuara esta medida que favorece a la soja, tendrías un impacto inflacionario todavía más fuerte en carne y en pan. Así que me parece que la decisión de finalizarlo el 30 de septiembre es acertada. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los dólares? Porque hablamos del dólar para el campo, pero hoy, vos sabés que está en carpeta, el gobierno tiene en carpeta la posibilidad de tocar o de modificar, a partir de los primeros días de octubre, dos dólares más. El dólar tecno, que es el dólar para las empresas de software, para la economía de conocimiento. Es posible, es muy posible que el gobierno mejore sensiblemente el dólar para este sector, que exporta servicios, exporta, obviamente, todo lo que tiene que ver con servicios de informática, etc. Nos está haciendo estudiar esto, porque teóricamente da plata y después nos paga bajo el dólar o no nos deja acceder a él. Y después cuando lo exportas, exportas el producto, recibís un dólar muy barato. Bueno, esto no era justo, y evidentemente la necesidad de generar una mejora para este sector, me parece que va a buen puerto, los primeros días de octubre hay novedades, me parece, es decir, todos los datos van en esta línea, que hay novedades. Y el otro tema, que es uno de los temas que también interesan en estos días, es el dólar Qatar. Para el turismo, también hay en carpeta en el gobierno, para los primeros días de octubre, la modificación del dólar turista, que hoy está, vos lo sabés, en 266, 266. O sea, no sería para Qatar, yo me voy a Nueva York ahora en noviembre, también va a ser para mí. Para todo el planeta, Nico, todo el planeta. Vas a pagar, seguramente, si se confirma lo que el gobierno hoy, como te decía, tiene en carpeta, un dólar alrededor de 300 pesos, y quizás un poquito más. Yo veo que todo el mundo celebra esto, un poco como diciendo, bueno, es que es muy barato, si no, cuando lo... Y no me cierra para nada. No me cierra para nada, no, porque me vaya de viaje, eso no me importa, no. No, el punto es, no me cierra por lo artificial, y no me cierra porque no es que me están reconociendo un dólar a tanto, o qué sé yo. Me están cobrando impuestos en el medio para nivelar, y no me lo banco a eso. Sí, claro, hay una cuota de impuesto fuerte en ese dólar, vos sabés que hay un anticipo de ganancias, del 30%, y el otro 35% del impuesto país, que es un impuesto extraordinario, que tiene algunos años nada más. Bueno, pero lo que está pasando es que, claro, yo lo entiendo perfectamente, no solo es antipático... Sino que además hace negocio, necesita ponerle un precio, porque si no se queda sin reservas, y en el medio, con el tope que usa para subirlo, hace negocio, o recauda plata. Hay un factor de recaudación. Ahora, Nico, por otro lado, ¿querés un dato muy concreto? Son las empresas, son las cámaras empresarias, en estos últimos días, es público el dato, quienes fueron al gobierno, es decir, se reunieron en varias oportunidades con masa y con integrantes del gobierno para pedir este aumento del dólar turismo, el dólar turismo, porque tienen miedo de que el Banco Central se quede sin los dólares que acaba de comprar el campo, que son necesarios para los insumos industriales, para la producción, y por tanto, piden al gobierno que mejor... ¿Y por qué no lo pagan ellos? Ese es un poco el cariz que está tomando el gobierno en general, pero sobre todo el Ministerio de Masa, ¿no? Los que tienen poder de lobby van y le arrancan medidas. Yo no sé si eso es gobernar la economía o es otra cosa. Hay un tir y afloje permanente. Hoy el gobierno está absolutamente, digo, condicionado por la realidad económica. Yo te diría, en los próximos días vas a dar algunas de estas medidas y nos quedamos sin mencionar alguna otra que esté en carpeta y que no conozcamos, pero definitivamente cuando vos tenés varios tipos, muchos tipos de cambios. El problema es que la Argentina hoy convive con muchos tipos de cambios. Cuando vos tenés muchos dólares, en realidad lo que se permite en ese juego de tantos dólares es que uno compre en un mercado, venda en el otro, se favorezca del otro. Es decir, hay una cuestión que nosotros los economistas denominamos arbitraje, un tema muy técnico, pero que permite de alguna manera ganar unos mangos entre un mercado y el otro, cuando tenés varios dólares. ¿Y que lo gana quién? ¿Quién gana ese mango, digamos? Y que en general lo ganan los grandes jugadores. En general perdemos, querés que te diga, en general perdemos los ciudadanos o por el dólar o porque se te encarece el dólar o porque el dólar aumenta la inflación o... y en realidad, como te decía, quienes ganan son quienes tienen grandes. ¿Sabés qué me pasa con eso, Hugo? Yo de economía no sé, pero trato de mantener el sentido común lo más robusto que pueda. ¿Y qué tengo para comparar ahí y hacerte una pregunta? El dólar. El dólar es uno. ¿Por qué razón el político argentino, y probablemente el de otros países también, cada cual en su baldosa, lo multiplica? Me dice, si compras esto para tal cosa, es como, bueno, este televisor sale esto si lo vas a usar para tu casa. Pero si lo vas a usar para prestarle que el vecino también lo vea, sale esto otro. No tiene sentido, me parece irreal. Ese es el punto. No, definitivamente. La Argentina tiene que normalizar, estabilizar su economía y definitivamente dejar atrás en algún momento. Yo te diría, no va a ser posible en el corto plazo, en lo inmediato, porque la situación es de una gravedad importante. Pero la Argentina tiene que normalizar el mercado y obviamente ir a un solo dólar. Digo, pensar que podemos convivir eternamente con varios dólares en Argentina es una utopía. La Argentina, cualquier país. Es que es un poco esquizofrénico. Y a mí lo que me importa del dólar, y a ver, vos me dirás si esto tiene alguna función económica o solo política, que es la que yo puedo ver, que el dólar salga lo que sale, porque eso implica al decisor político, en este caso de la Argentina, una limitación. Hay cosas que no puedo tocar. Yo tengo que armar todo en función de esto, que sale tanto. Porque si no, no hay límites. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Sabés qué decimos nosotros los economistas cuando hablamos del dólar? El dólar en la Argentina es el precio de los precios. Bueno, claro. Es decir, es el precio de los precios. Es decir, vos cuando tenés un problema con el dólar, con la cotización del dólar, se devalúa la moneda nacional, se devalúa el peso, o tenés falta de dólares en el Banco Central, que es un poco lo que vino pasando estos últimos meses, se te trastoca todo el resto de la economía. Claro. Es la referencia fundamental. Es el precio de los precios. Es decir, cuando vos tenés problemas con el dólar en la Argentina, fundamentalmente por nuestra historia, por nuestra lamentable tradición de crisis permanentes, etc., nosotros como sociedad estamos absolutamente preparados para, ante cualquier noticia con el dólar, reaccionar rápidamente. Pero esto es como si dijeran, bueno, esto es un metro, o esto es una hora. Bueno, pero para tal cosa, tu hora va a tener 58 minutos. Y la tuya va a tener 62. No podemos agarrarnos de nada, ¿entendés? No, no, perdés la referencia. Y bueno, eso, claro. Yo coincido, yo coincido. Lo que necesitas es desandar lo que hicimos hasta acá. Un engendro de dólares, una cantidad de dólares que es inaceptable para el largo plazo, por supuesto, estamos en medio de una crisis, pero tenés que ir a la unificación parcial. Bueno, ojo, se firmó en el acuerdo con el fondo, que un poco nos olvidamos, pero se firmó hace dos años nada más. Ah, eso es un montón en la Argentina. Bueno, es el largo plazo, sí, sí, el pasado remoto. Vos sabés que en el acuerdo con el fondo se firmó y salir del CEPO. Está firmado, salir del CEPO hacia el fin del 2022. Créemelo, en el 2022 deberíamos salir del CEPO hacia fin de año, si es que se cumpliera lo acordado hace poquito con el Fondo Monetario. Imaginate que eso está por verse, ¿no? Totalmente. Hugo, te agradezco muchísimo por la charla y en cualquier momento retomamos. Te mando un abrazo, Nico. Dale, abrazo grande. Es Hugo Vázquez, que es economista, ex auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.